Mirá, yo tengo mis convicciones, independientemente de lo que piensa el resto, yo no voy a cambiar lo que pienso, yo siempre estuve a favor de la boleta única, siempre estuve en contra de la lista sábana. Logramos sacar la ley en el 18, vigente a esta elección. Algunos me preguntaron, bueno, ¿por qué en el 19 no votaron así? La ley es muy clara, la ley dice que está vigente al 1 de enero del 2020. Se hace mucho eso, de que cuando vas a cambiar el sistema electoral, no lo haces para la elección que viene, sino para la otra. La anterior no se hizo. Y no porque la ley votada al fin del 18 estuvo vigente recién en el 20. Esta es la primera elección, de jefe de gobierno de la ley está vigente. Es cierto, Horacio... Es la mejor manera de votarla. Yo no entiendo quién puede querer volver a la lista sábana. Es que después del avance que hemos hecho con la lista única, con la boleta única, que todos nuestros dirigentes, todos venían pidiéndola, promoviéndola, logramos sacar la ley, bueno, votemos con boleta única. ¿Es cierto que cuanto más te diferencias de la opinión de Mauricio Macri, más crece tu perfil de líder? Mirá, yo no lo pienso en función de eso. Yo lo pienso en función, primero, de cumplir con la ley, cuál es la mejor manera de votar, cómo terminar con la lista sábana una vez por todas. Vamos a votar con boleta única. Es lo que dice la ley, es lo que corresponde. Y eso no tiene nada que ver con, si querés, especulaciones de liderazgo o no. Yo soy cañato a presidente, aspiro a hacerlo, siento que estoy preparado, tengo años de experiencia en el sector público. La verdad que estoy muy orgulloso de lo que ha sido mi trabajo en la Ciudad de Buenos Aires todos estos años, creo que es una transformación que todo el mundo ve y valora. Hace años que me dedico a formar equipos, a liderar equipos. Bueno, eso es lo que la Argentina necesita. ¿Qué opinás? ¿Sabés qué? Trabajo y trabajo. Arranqué hoy a las 6 de la mañana, por más que estaba fónico, casi sin voz, y voy a terminar a 10 de la noche como todos los días. ¿Qué opinás de lo que dijo Vidal de la necesidad en este contexto político de dar de baja a todas las candidaturas que ya se postularon del PRO? Es que ya hay una regla para la interna, que es la PASO, que funciona, nos presentamos a paso en la última elección en 17 provincias, ganamos la elección en alguna medida gracias a la PASO, que pudieron participar todos. Yo lo que digo, todos los que quieran participar, que se presenten morales, ya dan su candidatura. No sé bien Facundo Manes, Lilita Carrió, Miguel Pinchetto, Patricia Burrich, María Eugenia Vidal, yo mismo. Tengo muchos candidatos, la gente elige, es la manera más democrática, más sana, yo creo en eso. ¿Y a quién vas a elegir vos como compañero o compañera de fórmula? Todavía falta para eso. Alguien de Juntos para el Cambio, alguien que refuerce la unidad de Juntos para el Cambio. ¿Un radical podría ser? Podría ser o no. No tiene por qué ser. ¿Una mujer, un hombre? Podría ser o no. No es dogmático en eso, ¿no? Sí. ¿Qué tal Horacio? Desde acá se escucha también, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Escuchás? Apenas, apenas, me queda un poquito de voz. No, con el tono estamos bien igual. Recién estaba Emiliano Giacobiti, radical, planteando, bueno, que va a haber matices, que el plan económico de Juntos para el Cambio es similar. Pero cuando uno lo escucha a Burrich y te escucha a vos en las propuestas económicas, hay diferencias sustanciales. ¿Por qué vos y no Burrich? Yo nunca me presento por comparación, ¿no? Mi abuela me decía que las comparaciones son odiosas. Yo te puedo contar por qué yo. No, jamás diría, no, ¿por qué no Burrich? Porque la gente elija. Como dije antes, yo estoy preparado para esto, llevo muchos años de función pública, gobernando uno de los distritos más grandes del país. Yo sé que no es lo mismo, ¿eh? Ningún distrito es igual a lo que es el gobierno nacional. Pero en la ciudad la gente ve el trabajo que hemos hecho. Y estoy trabajando ya hace tiempo en la elaboración de un plan, un plan de desarrollo para sacar la Argentina adelante. Yo estoy convencido que se puede. Por más angustia que tenga la gente que no se está mirando, que el fin de semana no sabe cuánta guita tiene que llevar al supermercado porque aumentan los precios todos los días, tienen que pagar el alquiler a fin de mes y ya están desesperados, o los que nos están viendo y no sé, hoy no pueden pagar el seguro del auto y van manejando y tienen pánico de no chocar. Eso pasa hoy. Es cierto, gente que no puede hoy, las vacaciones han crecido, una semanita que se daba como gusto y ya no hay más gusto, son disgustos. Bueno, yo creo que eso se puede sacar adelante. No estoy convencido. Vamos a bajar la inflación, lo dije públicamente muchas veces, en el marco de un plan de desarrollo. Por eso sí quiero ser presidente. ¿Y no hay una situación de que la elección está muy lejos? O la situación económica. Faltan ocho meses para la asunción de un nuevo presidente. Ocho meses en donde uno dice, bueno, ¿y cuál es el piso? Hay un miedo a que, bueno, ¿quién conduce esto? Hoy lo conduce el presidente, no hay otro. El presidente de la nación tiene su mandato hasta el 10 de diciembre. ¿Vos crees que Alberto conduce hoy? Más allá de que nos parezca bien o mal lo que está haciendo. ¿Pero hay conducción? No, no sé si hay conducción. Hay un gobierno, hay un presidente de la nación. Entiendo, obviamente ha perdido mucha legitimidad interna. ¿Te llaman, te preguntan tu opinión como referente político? Nunca, nunca. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien de la coalición gobernante? Estoy haciendo memoria. Con el presidente, por lo menos un año y medio hace. Un año, un año y medio. ¿Estarías dispuesto ahora, antes de las elecciones, a sentarte y establecer acuerdos básicos para dar señales? No veo ninguna vocación del gobierno de acordar nada con nadie. ¿Y si lo hicieran? No lo han hecho. Te llama masa, por ejemplo. ¿Pero por qué lo harían ahora, faltando seis meses, cuando durante tres años y seis meses...? Porque hoy tenés un salto del tipo de cambio muy fuerte. A ver, yo cuando tuve que coordinar acciones con ellos, por la pandemia lo hice. Puse la cara, estuve sentado en las reuniones. Te criticaron mucho por eso. No importa, hice bien, hice bien. ¿Cómo me van a criticar en el medio de la pandemia, buscar coordinar acciones con el presidente de la nación y con el gobernador de la provincia, que es todo el límite de la ciudad? ¿Pero te molesta que te critiquen desde Juntos por el Cambio, por esas decisiones? Yo tengo mis convicciones claras. Y lo volvería a hacer. O sea, si Dios no lo quiera. Si llegara a haber una pandemia similar, volvería a trabajar igual. ¿Cómo no voy a trabajar coordinadamente con el presidente ante una crisis sanitaria inédita en nuestra historia? Obvio que sí. Si te llaman vos vas... Ahora, a partir de eso, nunca más me convocaron. Pero si te llaman hoy vos vas para dar señales, por ejemplo, en el contexto de crisis económica. Mirá, yo, déjame decirte que no creería demasiado la convicción del gobierno no hacerla. Sería un manotazo el ahogado. Digo, no, yo siempre estoy para el diálogo y lo digo, si querés guardarlo en el archivo. Yo voy a dialogar con todos aquellos que la gente elija, con todos los que surjan del voto popular en estas elecciones. Sean gobernadores de mi partido o del otro, me guste o no me guste. ¿Charlarías? Bueno, Javier Milei hoy es parte del Congreso, con lo cual me parece bien que nuestros diputados charlen con él en el Congreso como corresponde. Yo creo en el diálogo. Una cosa es el diálogo, otra cosa es el acuerdo. ¿Lo tendrías dentro del gabinete, Javier Milei? No, él no es parte de Juntos para el Cambio, no. Pero el día que asuma, si es que ganas la elección, ¿te gustaría que estuviera dentro del equipo? No, yo diría como formar un gabinete del equipo de Juntos para el Cambio. ¿Qué sería tu ministro de Economía? No, no me parece a tantos meses de anticipación andar haciendo una danza de nombres de ministros. ¿Pero es Lacunza el que te está haciendo, quien te escribió tus fundamentos económicos? Hoy, quien coordina el equipo de economistas de la Fundación Pensar es Hernán Lacunza. Y justo en esto, yo soy economista también. Soy economista, estudié Economía en la UBA, con lo cual participo mucho, me involucro. Pero hoy en la mañana, hoy estuvimos dos horas al mediodía, ayer que fuimos ahí al Yau Yau, también estuve con él. Yo hablo mucho, me involucro mucho, entro al detalle. A mí me gustan los números, me gusta la evidencia, estudio, leo bastante, con lo cual estoy muy en tema. Es mi información, ¿no? Entonces, le pregunto tu alma de economista. De ahí a especular con nombres hoy, me parece... ¿Es posible dolarizar la economía? No, yo no creo en eso. Me suena, ¿sabes qué? A título mágico. O sea, dolarizamos y solucionan todos los problemas. El problema de la Argentina es mucho más complejo que eso. Nada que podamos explicar acá en dos, tres minutos, va a solucionar los problemas de la Argentina. Tenemos que tener un plan integral. ¿Política de shock sí o no? ¿Asumís? ¿Política de shock sí o no? A ver, presentar un plan el primer día. El primer día, las primeras horas, tenemos que trazar un rumbo claro para la Argentina que incluya todo. No es solo el plan inflacionario. Tenemos que decir cómo la Argentina va a crecer, eso es lo más importante. ¿Cuáles son los sectores, por ejemplo, motores del desarrollo? ¿Qué vamos a hacer para explotar más el litio que tenemos en el norte? ¿Segundo yacimiento más importante del mundo? El mundo trayendo a baterías en los autos. ¿Cómo vamos a explotar más vaca muerta, gas y petróleo? ¿Segundo yacimiento más grande del mundo, hidrocarburos no convencionales? ¿Cómo vamos a hacer las plantas de liquefacción para vender el gas por barco? ¿Cómo vamos a explotar todo el complejo agroalimenticio que tenemos cuando el mundo necesita alimentos? O sea, cada una de estas cosas requiere mucho desarrollo. O sea, solo si la Argentina crece vamos a poder superar la situación de estancamiento que tenemos. Para hacer crecer a la Argentina hay que hacer un montón de cosas. No es lo que entra en un zócalo de la televisión. Es mucho más complejo que eso. Porque hace unos días, además, estuvo acá el recientemente electo gobernador de Neuquén y nos decía que en el mejor de los escenarios, haciendo todo lo que hay que hacer y dando incluso previsibilidad y estabilidad jurídica para que vengan nuevas inversiones, lograr que vaca muerta esté al 100% de su máxima expresión, es decir, de su capacidad de generar divisas, llevaría por lo menos 4 años. Así que la pregunta que te quiero hacer, ya que mencionaste vaca muerta o mencionaste el litio, son todas inversiones de largo plazo. Pero no te creas, en el caso de vaca muerta, terminado el primer gasoducto, que el gobierno promete terminarlo antes de fin de año, y ya estás reduciendo entre 1.500, 2.000 millones el déficit comercial. Si se hace el segundo gasoducto que va hasta el sur de Brasil y podemos proveer a Brasil, vos vas a pasar de tener un saldo comercial energético de menos 5.000 millones a más 5.000 millones al final del cuarto año. Es una mejora enorme. Y eso sin contar las plantas para licuar el gas, para exportarlo, porque esas no van a llegar a estar hechas en un mandato. ¿Cuánto tiempo vos creés que haciendo las cosas como la estás planteando, me estás planteando que no es una política de shock, de ajuste, de medidas individuales? No, 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 es una política de shock, primero, no es individual. El plan tiene que ser profundo, o sea, a fondo, no hay lugar para la superficialidad. Tiene que ser integral. Acá cuando decimos eso es solo un plan para frenar la inflación, y la Argentina no crece, vas a volver a tener inflación dentro de un año. Tiene que ser integral. Y tiene que ser un plan duradero, que se mantenga en el tiempo. Pero ¿cuánto tiempo? Digo, pero la persona que está del otro lado mirando, seguramente hoy está pensando en el salto del tipo de cambio, que escucha todo el tiempo que hay escasez de divisas. ¿Cuánto tiempo falta para que si se hacen las cosas como vos las planteás, Argentina tenga las divisas que la economía necesita y no ver estos sobresaltos? Mirá, es día tras día, no es que hay un día que se solucionan todos los problemas. Día tras día vamos a ir mejorando. Pero si fuese ese presidente, ¿en tu mandato lo verías ese resultado? Sí, sí, definitivamente. Le diría, a mitad de mandato la Argentina tiene que estar creciendo sólidamente. Después a algunos les llega antes, a otros después.